Liberados de las garras del gusano gigante, Amadeus, Pontius y Zoya intentaron planear qué iban a hacer. Vamos, hay que encontrar a Margaret rápido, quién sabe qué le estarán haciendo. Amadeus sufría mucho al pensar en el destino de su esposa en manos de los goblins. Como el trine seguía sin aparecer, tendrían que encontrar a Margaret por sí solos. ¡Aire fresco! ¡Por fin! Parece que ya se callan, ¿no? No. He oído que el rey Whis tiene una base en las islas nubosas. ¿Por qué no vamos? Aquí estamos pasando frío buscando tonterías de metal. Son para la gran máquina que destruirá las ciudades humanas. Espera. ¿Quién anda ahí? ¡Buenos días, tardes, noches! Somos CNJ. Hemos vuelto a Trine y me acompañan Pablo Cepe y Flócenet. ¡Buenas! Y bueno, estaréis viendo la vista de Pablo Cepe, aquí lo tenéis, a este. Y vamos a intentar salvar a la humanidad porque estos quieren destruir a los humanos con máquinas. Hemos salido del aparato digestivo de un bicho, ¿no? Sí. No sé, eso también. Y ahora estamos respirando. No me acuerdo qué era. En el tronco creo que hay algo, Fló. Ponme una caja encima y que alguien sube y le tira para arriba. Pero fuera. Ok, dentro, dentro, aquí. Ah, vale. Le ponemos una normalidad. Y no puede... Sube. ¿Y ahí? Yo estoy aquí arriba del árbol. ¿Puye yo? Espera, espera. A ver si no agrega nada. A ver, ¿qué tengo que hacer? Sube. ¿No me deja subir? Es que creo que no hay más. No, lo estoy ahí. Pensaba que el tronco estaba abajo, tonto. Mirad ese cartel. Si pudiéramos volar, llegaríamos a las islas nubosas. Pero debemos encontrar a Margaret. ¿Aún no parán? Aún así, iríamos más rápido. Esto me resulta muy sospechoso. ¡Volar sin alas y sin maravillas! ¡No es natural! Pero si... Los únicos que medio voláis sois vosotros. Yo no puedo volar. ¿Yo volar? Bueno, el cepo es el que planea, míralo. Pero yo no puedo volar. A ver, sube. Yo te puedo subir. Es lo único que se hace. Por aquí arriba no hay nada. Mira, otra pumpita. Ya se encarga, se ve, romperlo. Ah, toma, por saco de todo. La fuerza bruta. Voy a coger esto de aquí. Ah, vale. Oye, ¿habéis visto el drago ese? No le pegué, lo estoy volando. No, ¿dónde? Hay varios. Tenemos que romarlo. Ay, no puedo. Ah, así vamos a volar. Pues creo que muy bueno, muy bueno no es, ¿eh? Te está tirando fuego. ¿Al pumpita está aquí? Ay, ay, ay. Yo quería un dragón. ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Que le escalese ahora o qué? Ah, ah, acá hay. He muerto. Yo he muerto. En ahí, que le revienta. No, lo he asustado. Llevo flechas de hielo. ¿Qué? Bueno. Así. Dale, que oscuro. Oscurados estamos. ¿Y se lo meto en una caja? ¿Puedo? ¿Hay que matar o qué? ¿Que le doy con la caja? Bueno, se ha caído. Ya está. ¿Lo he matado con una caja, de verdad? No, lo he matado nadie. Que no, que estaba yo disparándole. Ah, vale. Yo que sé. Yo estaba yo tirándole estos chas de hielo. Uy, usted perdone. Yo pensaba que le había matado en una caja. Mi caja es más fuerte. Mira. Toma. No me des. Toma. Toma. Ah, vale. Esto tira para arriba. Pero... No se tira para arriba. Flo, flo. ¿Qué? Yo muerto. ¿No? ¿Has visto eso? Hay que romperlo. Bajo. Aquí arriba hay que romper. No, de aquí arriba. Y aquí también. Esto no puedo romperlo. Lo he hecho. Tengo que tirar una flecha. Venga, ir subiendo. Por el aire ese. Por el aire, por el aire. ¿Qué? No, si es que tengo que tirar una flecha. ¿Dónde? Aquí. Ya está. Ya le he tirado. Espera, que este pez está muerto. No, no, ya está. No te tire el flo que mueres, eh. No, no, no. Te voy a por la burbuja. Aquí. ¡No! ¡Vámonos, mi gordito! He muerto. Vamos. Joder. He cogido las cosas, pero he muerto. Alá, ya estamos. Ya podemos seguir, chicos. Esto hay que romperlo. ¿El qué? Esto. ¿Vas tú o voy yo, Pepe? Ya está. ¡Ah! Hasta luego. Me has matado. Me has matado tú. Sí, no, ahora la culpa será mía. No te fastidia. Me has matado. Me has puesto una cosa encima. Pero luego me ha revivido, Pepe. Bueno, ya se está haciendo algo ya. Sí, ya me voy matando yo sola. Yo no sé cómo. Lo de abajo lo has cogido ya, ¿eh? Sí, lo de abajo lo he cogido. Uy, agua. Ah, altera, altera, altera. Yo creo que no sé cómo puedo hacer de pasada. Aceptadme la cuestión. Ah, hola. Espera, que yo puedo pasar volando. O hace y que no es fácil. Ya está jugando con la noria. Esto lo puedo mover yo. No sé para qué, pero lo puedo mover. ¡Hala! ¿Para qué queréis que me mueva el peso este? ¡Joló! Pues creo que está rompeto, cosa. ¿Yo? Sí. Yo no he hecho nada. ¡Ay! Hasta luego. A mí que me registren. Ah, esto también lo puedo girar. La noria esta. Giréis buenos. Perdón. Vale, creo que tenemos todas las cosas, chicos. Tomaba tiempo silenciar. A ver, ¿y si paro la noria esta qué? ¿Puedes pararla? Sí. Puedes girarla, a ver si. ¿Baja el nivel de agua o algo? Es que mirad aquí abajo. Si dejáis de apoyaros... Creo que no. ¿Ves eso? Sí. ¿Tú también piensas que se puede romper? ¿TP o que es del paisaje? No, yo no puedo romper. Es que es lo que se armaste. Y ahora voy a ver si puedo hacer nada. Y gira la noria. Y quítame eso de la noria un poquito. Voy. Ahí, ahí, ahí. No, que se puede. 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 Ahí se puede. Sí, sí se rompió. Habéis roto. Me estáis rompiendo cosas. Algo morrón. Sí. Ah, bueno. Vale que una sardinilla. No. Espera, espera. Dios. Ya está. Se ha vuelto loco. Con la frena. A ver, y sube que arriba. Aquí. Estoy saltando. Ahí. Espérate. Ahora, ve saltando. ¡Ay! Ha caído. Es que vas con el lagazo. No. Venga, tira. Vamos. Arriba. Arriba. Vamos. Vamos. Vale, ¿y ahora yo qué? ¿Cómo pasa? Si pongo una caja aquí, me llevará para la roja. Espera, que estoy dando hue. Voy, eh. Te voy a quitar esto para allá. ¡Ya! Vaya poder. ¿Y así? Sí. Aparata a la noria. ¿Te da vergüenza? A lo mejor es que tienes que subir con la noria. A ver. Joder, que se le da. Muy bien. A lo mejor te lo puedo poner un poquito más para allá. Espera. No, no, no. ¿No? Con la noria. Con la noria pues se dice. Con la noria de abajo, ya está parada. Ahora puedo seguir. A mi lado. Voy. Si saltas aquí, ¿ves? Llega ya. Componete aquí. Salta ahí ya. ¡Hala! Vámonos. Aquí hay un botón. ¡Muy va! Y que hace un botón. Cuidado, en ahí, en ahí, que se explota. En ahí, que se va a flotar. ¡Ay, ay, ay! No la he visto, no la he visto. Pues yo creo que eso habrá que tirarlo aquí. Y no es más fácil abrir la puerta así. En vez de tirándole bombas. No, no, que me he caído y tengo una bomba al lado. ¡Machis! La puerta está atascada. ¿Qué es ese ruido, sordo? Creía que era tu estómago. Vamos, no me jodas. ¡Un golem! ¡Un golem de poder, a ver! Y yo debajo, ¿sabes? Como siempre. ¡Mira, vacatura! Sí, pues. Me ha comido. Me ha comido a mí. Yo pasaba por ahí y me ha comido. Yo lo estoy pegando con una caja. ¡Cómete la caja! A mí te animad. Podéis saltar. ¿Puedes saltar? ¿A dónde? A la burbuja, díaz. A la burbuja. No. No, no. No, no. No, no, no. Cuidado que te come, ¿eh? Como te engancha. ¡Uy! Vamos, Pepe, tú puedes. Es que lo atrae, ¿eh? Toma, cebollazo. Dale fuerte, flojo. Pégale una paliza. Pepe, pepe, pepe. Mira cómo corre. Dale por el cucu. ¡Ese, Pepe, cómo mola! ¡Se merece una ola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora queda una manada de vida, tío. Se ha hecho la ola. ¡Claro! Vale, vamos otra vez, chicos. Eh, ya estoy aquí. Ya está aquí. Ah, sí. Ah, vale. Se queda con la vida de antes. ¡Qué guay! ¡Uy! ¡Bomba, bomba! ¡Cuidado! ¡No! ¡Qué pedo! ¿Cómo que no? Sí, al jugar al balón prisionero. ¡Cimpa, cimpa, chobo! ¡Ay! Me caigo. ¿Esto qué hace? Eh, ahí arriba hay cosas. Aquí arriba. Si hago así, quiero que se diga. ¿Pero salta? ¿Tiene ahí? ¡Ay! Espera, sube aquí. Vamos arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ha llegado? Sí. Que no veo. Pues creo que es por aquí, chicos. ¿Y cómo subimos todos por ahí? Supongo que por la derecha. Espera, aquí. Una, dos. Amigo. Vale, Zepe. Arriba, ¿eh? Vamos. Espera, espera. Espera, que se ha bajado lo otro. Sube, sube tú, sube tú. Vale, me maté muy bien. Uh-huh. Vale, ahora voy yo. ¡Ay! ¡Ahí! ¡No hay nada! Espera, te voy a dejar esto aquí. Me voy a quedar aquí. Me voy. No puedes coger esas, ¿verdad, Zepe? No llego. Ni es lo que no. ¡Uah! Me subió por los pelos, dime. Ah, pues ya está. Ya está, ya no necesitamos a Flo, ¿no? ¿Eh? Soy el único doctor. Ah, no. ¿Puedo subir? Tienes razón. ¿Y el aire este para qué hace? ¿Qué hace el aire este? Para subir a la izquierda. La torre esta se... ¡Joder! No, se puede caer ahí. ¿En ahí te saco el pelo? No, gracias. ¡Pero se ha sacado ahí! Yo estoy intentando romper esto. Ahora. ¿Qué? No sé, aquí había que romper. ¿Quién quiere subir? ¿Está roto o no está roto? Sí, está roto, voy yo. ¡Dime! ¡Ah, ah! ¡Que me empuja el aire! Toma, a ver, te saco el... Ven aquí, te voy a sacar el pelo, ¿eh? Hay más cosas y no puedo cogerlas, chicos. ¡Hala! Me he caído. ¡No, no, no! ¡Me he caído! ¡No, no, no! ¡Me he caído! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! Voy. ¿Me puedes quitar el viento, por favor, please? Espera. Arriba. Dime. ¿Dónde hay más cosas? Ahí arriba. Ahí arriba la pez. ¿Tú ves? Pero no me explote la pez. Creo que no puedo subir. ¿No puedes subir? Creo que tiene que ser por arriba. Ah, ok. Eso puede ser. Uy. Sube arriba. No puedes subirme más, ¿no? ¿Me está dando la entrada ahí? No. Está ahí. Ahora, ya está. Sigue quedando algo. Bueno, da igual. A poco pasa nada. ¡Hala! Veo un martillo por aquí bajar. Me he caído. Voy para allá. Vamos, chicos. Ah, mira. Mira, en el techo hay burbujas. Sí. Una. Por lo menos. Nada, déjala. Es una burbuja. Ya tenemos todos los niveles del mundo, ¿sabes? Lo voy a girar un poco, ¿vale? Ya ves. Es que ya tengo, creo que el... Ay, no, casi. Me falta una para subir al máximo, ¿sabes? Ahora. Sí, pues yo no he pasado. A ver. A ver. A ver, ¿y puedo subir a alguien más? Vale, ya está. No, hija. Espera. Se te muerda. Espera lentamente. ¿Cómo? Ah, pues. Hay aquí burbuja. Es exacto. Gracias. Mira, lo que es rápido que yo. Otra. Sí, tú. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, estamos muertos, ¿vale? ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo curioso es que tú has caído después y no? Que me apargan muertos antes. ¡Ja, ja, ja! A ver, chicos, ir pasando por ahí. Pienso que tú pesas más, ¿se supone? Estoy pasando por aquí, anda. Primero. Espera, espera, espera. Espera, espera, un momento. Pero los dos a la vez no. Uno a uno. Venga. Siguiente. ¡Hala! Que me la has roto. Hasta luego, Enay. No, no, no. Que no, no, ese no soy yo. Ah, vale. Pero un malo. Un malo malísimo. Sí. Un malo malísimo malísimo. Pero... ¿Habéis visto que aquí hay cosas? Estos son los que yo te he puesto. ¿Por qué siempre... Siempre te digo, hay cosas y me colocan las cosas en la cabeza, Flor? Pues ¿y por qué no? Sí que son buenos. A ver, que no sé si hay más. El ventilador es que se está. ¿Qué ha pasado? Que hay un ventilador abajo del corte. El ventilador, ventilador. Ahí vas. ¿Qué ventilador dice que...? ¡Hostia! De abajo. Mira, ahí hay unos pinchitos. Sí, lo malo está grabado. Durante. Hay unos segundos que se separan. Mira. No puede haber una caja más grande. Tengo que pasar... Cuando se pare, ponme una cosa de esas. Vale. Ahora, Flor, ponla. Una tabla. Una tabla. Vale. Y cae hacia la derecha. Ponme una tabla. Ponme una tabla. Pero salta, salta. Si no saltas, no puedo. A ver, espérate. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Espera. Cuando se pare, te saltas, ¿vale? No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. No, mierda. He muerto. Pero lo malo, lo malo. Da igual a lo que preparan. Soy suport hasta aquí. La hostia. Soy suport buena. Ay, no puedo saltar. Joder, la. Y me voy. Joder. A ver. Y todo eso por una meta de burbuja. Arreba. Arreba. Ya. Pero como te has caído por ahí, si te quedaba un paso. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, si te quedaba nada. Va a llegar. Venga, vamos. Venga. Venga. Ya he cogido. Vale. Vale. Ya he llegado. A ver, vamos a hacer una cosa. Quiero pasar para allá. Rápido. ¿Y tú cómo, Flo? ¿Hay burbuja por allí? Que tampoco... También soy un poco idiota. Ah, no, no, no lo para. No. Ala, ya está. Ya he pasado. Adiós. Bueno. Pues espero que haya una burbuja por ahí cerca. Sí, ahí está abajo. Arriba hay cosas, ¿eh? Ya. Arriba no lo hemos sentido. Arriba hay cosas. ¿Y cómo subimos ahí ahora? Un punto de trabajo. Y subiendo. A ver si puedo subir alguno. Sube. Ay, que aquí hay una cosa. Flo, saca esta piedra ahí. ¿Qué piedra? La que hay encima. Esa. Esa. Ahora viene ahí. Hostia, que me aplasto yo solo. A ver, vamos a hacer una cosa. CP, ponte aquí abajo. Coge la caja. Enain, sube. A la caja. Y ahora que te lances CP. Al otro. Ahí. Es que no hay nada para engansarme. No hay nada para engansarme. Está todo loco. Fuera. A ver, tú otra vez. Ah, bueno, ya no. Si son burbujas. Ah, no. Ponemos ya no. Y esto, esto, esto huele a muerte y destrucción. Espera, que la paro. Sí, pero es que no. Ahí mejor que no la pare. Dejadad, dejadad. No puedo saltar la puerta. Y aquí hay una planta de esta. No puedo saltar la puerta. No puedo saltar la puerta. Ah, ah, ah. Mira. Ah, vale. Yo la rompo. Y aquí, ¿qué puedo hacer? Apuntar esto para allá. A lo mejor la rompo. Ah, no sé, sí. Es que la de esto es un poco la que me ha dejado. Ven ahí, ¿dónde estás? Yo aquí. ¿Tú ves? Por aquí sigue. Pero es que creo que te necesitamos aquí. Voy. Toma, CP. Te la dejo aquí. A ver. Ya estoy aquí. Yo te giro esto para allá, ¿vale? Para la cadena. No, 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 pero... Hostia. Cuidado que malo. Es que ya no sé por dónde se sigue. Pues supongo que será por abajo. Cuidado, Anai. Aquí hay un montón de cosas. A ver, voy. Ya estamos arriba. Me va a ir subiendo. Os cojo la... Arriba. 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 Joder. Ah. Pues parece que se sigue por aquí, chicos. Me ha pinchado. Voy a explorar aquí abajo, ¿vale? A ver, espérate. Una cosa. Vamos a hacer una cosa inteligente. Voy a poner aquí una caja para no pincharnos más, ¿vale? Sí. Y a mismo tiempo no. Porque ahora podemos ir. Por eso, carajo. Espera, espera. Sube. Vamos arriba. Ahora. Pueda para que... No se sienta. Ahí, encima hay viento, tío. Encima el viento. Chicos, no os mováis mucho, por favor. Vale. Esperad. ¡Ay! Vale, yo he muerto. Hay una burbuja ahí. Vale, yo he muerto. Yo también quiero morir, ¿eh? Yo también quiero morir, espera. ¡Hala! Retrocinadme. Hay burbuja en el lado izquierdo, ¿eh? Si queréis pasar. Pues. Esto es como el cumbio, tío. Empiezas como en todos los juegos. Empiezas. Venga, voy a cogerlo todo. Y al final dices, si es que no lo necesito. Arriba hay más cosas, ¿eh? Ah, momento. Allí. Uy, casi, casi. Lo he tirado, lo he tirado. Vale. ¿Esto qué es? ¿Sabes que viene un bicho? Espera, que lo bajo. Espera, que lo estoy viendo, ¿eh? ¿Te busco? ¿Eh? 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 Tenéis, matate y te resistes aquí arriba, si quieres. Vale. Ah, no, espérate. ¿Otra vez? Tenéis que subir que no vamos para arriba. Voy. Vale, voy. ¿Hay algo aquí? A mí, mira aquí. Es que por ahí creo que se continúa. Es que creo que es fácil a la derecha. Yo creo. Pero es que a la izquierda, ¿cómo subes tú esto? Pues vamos. ¡Ole! ¿Qué artilugios más majos? Acento de flotón, brito. Eh, pues vuestro papel hace cuando no hay... Pierdas de esas. Es para coger burbuja. Espera, no hay. ¿Y arriba? Otra, arriba, arriba y más. Vamos. Vamos. Vamos, ladrona. Eh, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Ya estoy. Vámonos. ¿A la derecha o qué? Para la derecha. ¡Ooooh! ¡Ey! ¿Ya estamos? Espera, que os trae... ¡Ay! Eh, no me ha tocado. Espera, que le meto la bomba por aquí dentro. ¡Explota! ¡Explota a tu casa! A ver. Los de abajo se rompen. ¡Aquí va a derroberte! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Hala! Ya podemos, monstruo. ¿Y abajo habrá algo? ¿Dónde? Abajo, aquí a la izquierda. Voy a comprobarlo. Vale. Sí, sí, hay. Hay muerte. ¿Ya podéis salvarme? ¿Hay muerte y destrucción? Hay burbujas arriba. ¿Habéis visto? Sí, sí, y abajo. No te veo, Ana, y te intuyo. ¿Hasta luego? Ya. Pues no me has intuyo en todo. A ver. Ha salido la arena Minecraft y le he dado al 6 para no caerme, ¿sabes? Sí, el 6 para no caerme. ¿En ahí? No, no, no la encuentro, que no la encuentro, la burbuja. Está aquí arriba, aquí, encima, encima de la caja estaba. Que yo tampoco veo, a ver. Ahí. Venga, va. ¡Avolá! ¡Vámonos! Espera, Ana, tiene una burbuja arriba. Ya está. ¿Y ahora qué? ¿Más para abajo o...? Ah, vale. No avanza esto. Hay que romper. ¿Ahora sí? Ahora sí va. Venga, era... ¿Podéis subir? Sí. Vámonos. ¡Vamos de pasillo! ¡Pi, pi, pi! ¡Míralo! ¡Eh, eh, eh! ¡Dragón, dragón! ¡Bestias! ¡Batrán! ¡Driablillo! Debería estar otro aquí, creo. ¡Ah, ah, ah! Sí, que yo estoy muerta. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Y yo también. ¡Ah! ¡Ah! A mí no, que le tiro... Que le tiro un... A ver, pues, yo me encargo de esto. ¡Eh, chicos, si nos lo cargamos aquí! Sí, ¿cómo? ¿Ahora sí? ¿Le soplo? ¿Ahora que estamos aquí? Espera, que le soplo. No, no, pero me refiero que aquí tenemos más posibilidades de sobrevivir. ¡Ah! ¡Ah! Yo me escondo, ¿vale? ¡Bácame, por favor! ¡Bácame! ¡Voy! ¡Yo revivo! ¡Cómo mola, tío! Que se me cae en... ¡Ah, ven! ¡Ven, Drago! Joder, con esto, tío, que si lo estoy inventando. ¿Quién me queda aquí al lado de la burbuja? Estos muertos en ahí es mejor que te los cargas tú, para ti. Joder, los estoy dando con la espada y no. ¿Ahora es mentira? ¡Oscuro! ¡Claro! ¿Ya está? Joder, eso es rápido. Ahí va. ¡Oscuro! Cuando digáis. Voy. Ya está, amor. Ahora sí. Pues acaso, el protófano es muy frío. Sí, creo que lo único que ahora hay piedras en el lado derecho. Mira que hay picos bambos. Yo apuntando para un lado y tú protegiendo por el otro. Otro de la burbuja. ¿Veis? Sí, pero ese no viene todavía. Cuidado con las piedras, ¿vale? Ahora me vendría bien a ojo a parar la pola o a comprar una caja. Esto si lo suelto se va, ¿verdad? Sí. ¿Puedes mantener tú esto? Sí, lo suelto. No, yo muerto. Bueno, ya, espérate que necesitamos a de night. Hay una burbuja. ¿Dónde? ¿Con que pase uno? No, 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 no. Hay una burbuja arriba. Con que pase uno, estamos bien. Hostia, mira, eso puede saltar. Hostia, que botan. Mi caja botan. ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Salta más. Cuidado, que bien. Que bien. Ahí está. Eh... Te puede morir, Tepe. Nunca. Pasa, de night. Nunca. No. Que ya está percibiendo. ¿Ves como una gata ha morido? Ja, ja. Ya está. Adiós, en night. Yo... Espera, espera, espera. No me voy a ir de ahí, ¿vale? Yo te paro las bolas. Y Tepe la rompe. Y me queda otro viaje, ¿vale? Vale, espera. Mira, te puedo traer el mazo. Ja, ja. Te puedo traer el mazo. Quedando burbujas, pero paso, chicos. Vámonos. Vámonos. ¡Adelante, mis valientes! El agua tiene pinza de estar fría. Aquí hay cosas que se rompen. Aquí hay una noria. ¡Ay, ay, ay! Hay que romper como antes. ¡Ven, ven! ¿Lo puedes parar la noria? Eh... Sí, hasta que... ¡Uh! Aquí hay un barril. La puedo parar siempre y cuando no la toque. Si la tocas, se me va. Ya me está. También, es otra opción. Yo estoy arriba. ¿Y ahora qué? Espera. Yo os alumbro. No sé para qué era eso, pero lo he roto. No. ¿Por aquí no es? Pero creo que hay algo que vaya, ¿eh? A ver, pasar. Es por ahí arriba. Te toca, Zepe. ¿Hay burbuja? Una vagoneta, ¿no? Pero pongo una cosa de esa planta. A lo mejor la puedo sujetar. Enganchala aquí y me pongo encima, ¿sabes? A ver, un poquito más. Acercala un poco. A ver si me puedo poner encima. No tengo nada. Vale, no, a mí lo tengo. ¿Por qué pesa tantos a mí? A ti les hace un mentido morro. Aquí hay un barril. El barril para que lo quiero. ¿Lo pongo aquí? A ver. A ver, espera. Te la pongo aquí. Esa la sí puede. Sí, aquí yo digo. No. No, se va. No. Se va. Joder, ¿y con este? Pues, ¿no hay burbuja arriba que me pueda resucitar? No. Caga, Wayne. ¿Qué? Vuelve a ponerlo. Que me toque el escudo un poco. Ahí, magnético. Suelta. Pero... Espérate, ¿y si pongo más cajas? ¿Te irán contagiar? No. Pero con una cosa se puede. Pero es que no llego. No. Los barriles, ¿qué? No sé cómo pasar. Bueno, escúchame. Sube tú. En ahí, pon aquí una mierda de esa. ¿Dónde? Aquí abajo. Aquí abajo. ¿Ahí? Sí. Ahí, espera. Joder. ¿Qué? ¿Qué nos falta de la mierda? Me están... Nos están intentando mandar algún tipo de mensaje en el código bolsa. Ah, jodería. ¡Uy, mira! ¿Por qué no me voy a mirar todavía? Yo estaba esperándote. Bueno, yo me suicido. Vale, espera, espera. Fren. ¿Por qué esto? Espera. Yo espero que no nos vamos a caer. Ahora. Ahora. Vámonos. Tienes cálidos. Por fin, tío. Vámonos. Tienes cálidos. Tienes cálidos. Pero pueden matarte hay una burbuja. Tienes cálidos. No. 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 pulpo ahora mismo. ¿Escuchas el Código Morse? Sí. Venga, ahógate ya, mago de los cojones. Luego cuando no quiero que te mueras, bien rápido que te mueres, mamón. Venga, que me ahogo ya. ¿Ya? Espera, esperamos, si nos quitamos ahí muere. Ya, ya estás aquí. Vámonos. Tanto sufrimiento. Ah, que estamos en un motocarro. ¡Es una noria! Una noria, una montaña rusa. Joder, voy a llover también. Sí, yo creo. ¡Mírame! ¡Mírame cómo corro! ¡No quiero morir! ¡Adiós! ¡Eh, hay cosas abajo, chicos! Venga, y encima viene un dragón, ¿sabes? Como si fuéramos pocos. Arriba hay una burbuja, si podéis. Dios, pero entonces, pero eso es un culo, ¿eh? Sí, tan encima de cosas. ¡Oh, corazón! Pero no llegáis, ninguno. Ahora sí. Es que no puedo subir ahí, el van a hacer. Mira, por flo. Gracias, aquí abajo hay cosas. Aquí... Hay burbujas de esas. Me suicido otra vez. Me faltan dos. Me faltan dos burbujas, pero ya me da igual. A ver, esto yo lo puedo mover, ¿no? Está como congelado. Está como... Está como congelada. Ah, pero es que esto va... Mira, mira el ventilador de abajo. ¿Qué ventilador? El de la izquierda. Este de aquí. No, es que se mueve. Hay que giro esto. A ver. A ver. Y si le voy dando... A ver. Tengo que girarlo para que haya aire. Ah, vale, vale. Es darlo de cuerda. Un momento. ¿Y ahora? Va, ¿eh? ¿No? Vale, tengo que darle más candela, ¿no? Hostia, pues esto es complicado, ¿eh? Es más fácil, creo yo. Sí. A ver, suelta. No hay. Es más fácil si voy saltando, así. Hostia, ya me he liado. Habéis roto eso. Y eso es lo que hace que... Ah, vale. Hala, todo el mundo para arriba. Sí, coge burbujas. Da igual. Abre. Abre. Esta máquina servirá. Tiene alas de metal. No parece funcionar. Vamos a volar. Todavía no. Vamos a ver si podemos hacer algo al respecto. Ya está. Arreglado. Yo aquí tengo una hélice. Acabo con la hélice. ¿La pongo aquí? Espera. No puedo contar la otra. He muerto. Al revés, furbamos más gente. ¿Qué? Un momento, voy a poner una... Dime, ¿dónde está bella bruja? Ahí. Oh, Dios, ahí está. ¿Dónde está la hélice? Eso es lo que tenemos que buscar, creo La tengo, está ahí arriba ¡Ah, ah, ah! ¡Dios! Que me ha cortado los pies ¿Eso podéis moverlo? Ya, ya la tengo Por cierto, arriba hay cosas Si queréis cogerla antes Yo prefiero volar ¿Ven ahí, puedes? No, no puedo seguir ¡Salta, salta! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Vamámonos! Venga ¿Ya estamos? Espera, espera Haz falta la élite Pero súbete el flow a ver si va a despegar esto sin ti No creo ¡Vámonos! ¡Súbete! Ve, tarda un poquillo Me da tiempo Ascensores floten el... Reparaciones Y aparte de reparaciones también viajes Proceder ahora Esto no es natural ¿Qué impedirá Que caigamos hacia la muerte? Pues mientras le vaya echando candela Al fuego Uy, 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 uy Que nos vamos Y el mago no para de llorar Eh, eh Un respeto Que soy sensible Es mi mujer, ¿vale? La que han secuestrado Mientras los héroes volaban hacia las islas nubosas Los esbirros de Whis estaban muy preocupados por una aura de luz misteriosa Que había aparecido de la nada Estaba cubriendo a la secuestrada Margaret Como la luz de una antigua bruja madre Que apareció en la tierra para castigar a los goblins malos Según las viejas leyendas goblin Bueno chicos, pues hasta aquí el capítulo de hoy Esperamos que os haya gustado Y volveremos muy pronto con más trine ¿Algo más que decir, chicos? Que le den like y comenten si les ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Bye Adiós Adiós